Bienvenida, de manera telemática, igual que yo, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me llama la atención que Movimiento Paniaguado una vez más plantee el tema de la militarización del país cuando nos está dando justo el recuento que hizo la compañera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de terribles violaciones, desapariciones forzadas, asesinatos, como lo planteaba mi compañero Benjamín Robles, daños colaterales del uso perverso de las Fuerzas Armadas por los gobiernos anteriores. Eso no existe en este momento, en el periodo del gobierno del compañero presidente López Obrador. De hecho, el 21 de marzo, como acaba de reiterar el compañero presidente, se va a inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es una hazaña que hicieron las Fuerzas Armadas que hoy están volcadas hacia la paz y no hacia la represión y la persecución de nuestro pueblo. Pero, en fin, quiero hacer una posición crítica sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A lo largo de casi dos años, en todo el territorio nacional, en diversos rincones de la patria, se ha perseguido, se ha atropellado, se ha discriminado, se han violado derechos humanos, se ha llegado inclusive a quitarle la vida a algún ciudadano por medidas sanitarias, supuestamente, pero que en realidad se convirtieron en medidas de aterrorizar y de coercionar a la población. Yo quiero recordar que nuestro gobierno, el compañero presidente, determinó que era voluntario el uso de una medida auxiliar, como es el uso del cubrebocas, y que es voluntaria también la vacunación. Y que, a pesar de ello, autoridades menores en diversos puntos de la geografía nacional han perseguido, acosado, tratado como delincuentes peligrosos a ciudadanos por no usar, por ejemplo, el cubrebocas. Si la vacuna, que es la herramienta más fuerte, construida por la ciencia del ser humano en el siglo XXI, no evita el contagio, ya me dirán, si un trapito lo evita. Y, a pesar de eso, un joven en Jalisco, Giovanni López, fue asesinado a golpes por no usar el cubrebocas. Vimos escenas de ciudadanos resposados en la espalda, tirados en el piso como delincuentes peligrosos por no usar esta medida auxiliar. Todavía a esta hora, en este momento, en el KTP, Fernando Vilchis detiene, persigue a las personas por este absurdo, al igual que el Ayuntamiento de Guatitlán de Romero Rubio. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha guardado vergonzoso silencio frente a todas estas situaciones. Me parece delicado. Más cuando estamos a dos días de que en Gran Bretaña se empiece a resquebrajar, a desmoronar todo este edificio que montaron de un solo camino para enfrentar la emergencia sanitaria. Israel va por la quinta vacunación y no puede detener la ola de contagios porque la vacuna resultó evidentemente insuficiente, ineficaz para evitar el contagio. Y se plantea, se estuvo inclusive censurando el debate en los medios, en todos los espacios. Y reitero, frente a estas violaciones permanentes y flagrantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no dijo, y sigue sin decir nada, hay estados de la República, por lo menos cuatro o cinco, que querían imponer la vacunación. La máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, condicionando a la comunidad universitaria a que obligatoriamente tendría que vacunarse cuando no se conocen los efectos secundarios. No estoy planteando una posición en contra de la vacunación, sino el respeto de las personas, de los seres humanos a decidir sobre su cuerpo y sobre su integridad personal, que el compañero presidente y nuestro gobierno ha preservado en todo momento al hacer voluntario ambos temas. Reitero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se pronunció absolutamente en ningún sentido sobre estos temas. Reconozco y celebro en el informe que se presenta lo mucho trabajado, los avances, la recuperación sobre temas que habían quedado pelado, pero hago este señalamiento que en este momento en que está, reitero y termino, resquebrajándose todo el edificio del terror y del atropello que se vino haciendo en muchos lugares del mundo y que aquí por copia algunas autoridades menores se impusieron. Creo que es el momento de que se empiece a hacer una revisión y que se pare todo hostigamiento, toda discriminación y toda violación a derechos humanos, tomando como pretexto la supuesta preocupación de la salud de la población. Gracias por ver el video.